Testigos del país de las coles afirman que Bujdemont ha dicho es que mezcló una DUI con unas movidas y vamos, que la he liado parda. Lo siento, no puedo hacer declaraciones, tengo burlas que requisar. Yo estaba en el aeropuerto y dijo, ¡ay, con eso os quedáis, cabrones! No sé si entéis me enveniendo o no, ya que me ha dejado con el culo al aire. ¡Con el culo al aire! ¡Mazarrarán por tener 155 ojos! Parece que hay gente con diversidad de opiniones, así que yo diría que el resumen sería... ¡Visca Galicia, escatuta!